Amigos de La Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este inicio de semana en la Vuelta a Veracruz en un teclazo, le voy a platicar acerca del registro de precandidatos a diputados federales que este fin de semana efectuó el revolucionario institucional. A diferencia de otros procesos, en esta ocasión no hubo batucadas ni obstrucción a la vialidad, mucho menos esas grandes cantidades de personas que querían acercarse al próximo candidato o candidata. Estos registros fueron en su mayoría en línea, pero han causado bastante especulación, pues se ve difícil que les puedan poner rival en frente, que les ganen el próximo 6 de junio. Entre los nombres preregistrados está el del ex senador José Francisco Yunes Zorrilla, otros expresidentes del partido como Adolfo Mota Hernández, Américo Zúñiga Martínez, está también el empresario Fidel Curi Grajales, el alcalde de Orizaba, Igor Rojí, y la líder antorchista allá en la zona de Córdoba, Janet García. De los nueve preregistrados, tres son mujeres. Hay que seguirlos muy de cerca, pues sin duda le vienen a poner la sal y la pimienta a este proceso electoral rumbo a las diputaciones federales. De esto y más les voy a platicar este lunes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo, aquí en Horacero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez.